vale chicos como veis aquí está la actualización bueno actualización el evento de batman tampoco es un evento pero ya entendéis cuando aquí está también el pack de batman que si os pilláis alguno de esos o algún baile de estos código frt 1122 que es mi código le he creado entonces no sé si comprarme el azote el azote está muy chulo o comprarme el valseñal el valseñal me voy a comprar el valseñal que de todos me gusta más y aquí está la skin pero vamos a instaurir a la ciudad voy a abrirme el valseñal aquí a ver cómo queda este vídeo me he comprado a ver vale a ver hay un modo no vamos a ir a solitario y ahora cuando esté dentro volvemos y la gente lo va enseñar porque me he puesto a veces el valseñal joder bueno cuando esté dentro volvemos y a ver cómo se va a abrir la ciudad como se llama a ver que no veo muy bien roza en city wow diobamba no me pongan bruto ahí como será la zona es que antes antes de las dos estamos viendo la grita y había un montón de jugadores viendo esto vamos a caernos aquí a ver qué pasa en esta partida wow está muy guapo este sitio aunque no haya caído y me ha dicho también dani que está la la elta ala lo de batman me habló batman ahí cajín ahora viene más menos plato que si su casa y si está todo jugué a vale a qué guapo qué guapo quedan de arma trucha para mí que yo ser otaku se llama yo ser otaku yo ser otaku vamos a meternos a patio del juego ya me gusta bastante los desafíos son muchos a ver vamos a ver esto no me lo puedo creer es que está súper guapo mira la música y esto que esto se activa o algo o desactiva qué pasa si rompemos esto vale ella ha sido más mejor ya no nos mata es que está súper guapo porque aquí puedes desplegar esto es que mira cada delta mira el coche y la policía wow que chulo está súper esta es la mejor colaboración que ha hecho epic game me agríe la el cráter y este tío que parece de la temporada 4 bueno no vamos a hablar de forma y vamos a hablar de vamos yo no tengo ni idea de más más mal pero esto es el congreso bueno el banco o sea me es cierto que está súper bien hecho están aquí mira qué guapo está lo de las por lo de la policía guau tío me ha visto lo la policía está está súper guapo cuando lanza esto vale chicos este es el mejor pisos picados con que han puesto pero a lo mejor este lo van a quitar porque las colaboraciones se acaban tarde o temprano un loma esto un loma en lúrubes lúrubes bueno ha dicho no iba a hablar de forniti pero es que miran la música de guapada míralo míralo vamos a entrar en algún edificio vamos en dios que esto está súper bien qué chulo está esto qué chulo pero qué chulo pero qué chulo a ver no quiero tirarme todo el vídeo así porque os dejaré algo pero es que estoy flipando con los desafíos las skins y el pueblo tal mejor si hubieran sacado esto desde el principio del juego y ya tuviera el juego más fama que no sé qué pero bueno pero qué chulo pero mira y esto la música de la vez más fuerte bueno poder de la edición nos vamos para la sala venga si que estamos en sala ahí me ha gustado un montón esto sobre todo y porque ahora está esto arriba y el trabajo y todo lo que tú también está muy chulo pero no quiero comprármelo es que estoy por comprármelo dani esto necesito tu ayuda tu ayuda dani si puedes me compro el el cruzán el disco de vamos cuando cuesta 200 no sé me lo compro cuantos pagos tiene un 360 pero bueno que está muy chulo esto esto no lo van a sacar nunca más además este señor está muy chulo no no me lo compro no me lo compro vale chicos os voy a dejar ahora una partida no sé si la voy a dejar una partida ganada una partida en pueblo con un modo de juego que sacaron hace poco bueno ya veré lo que hago y bueno código para esta tienda código efe rt 11 22 bueno dentro vídeo vale chicos vamos a jugar un nuevo juego que acaban de meter con se llamaba pueblo con miguel confirmamos confirmamos miguel si escucháis mala miguel que se han roto los cascos y tenemos que hablar por que no le funcionan explícate para que te escuche a ver estoy en su habitación pero la pereza y por eso estamos hablando por vida madre me lo podría haber dicho antes y que hay que hacer en este juego hay que ir matando con pistola y lanzaventosa guata fácil en lanzaventosa a ti te funciona vale vale sí 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 pero esto es ingravedad agua taza vamos pero reaparece cuando muere reaparece que te dan diferente alma ala me acabo de cargar un tío a un pedazo de nóscope ya cosa que soy yo lo que su barca como que su barca a su barca el juego está guapo en realidad es que había un cartillo fuente una cocoleta no le metí más al tiro ¿quería que esto lo ha pesado? ya se puede coger no sabía no ala y arco tengo un arco chicos pero sin no encuentro a gente la casa del pedrucho nueva y inundada madre mía madre mía ¿qué? que no ha llovido nada vaya loco chicos es que el rubén está es que el rubén está muy loco el rubén está loco ha hecho cuenta un poco en este modo a ver dice el perro tengo una piscina habrá hecho el agujero y ya no hace falta que se la llenen porque ¿sabes que el pedro se va a hacer una piscina? no, si ya se la ha hecho ha hecho el agujero ala, otro muerto no puedo pegar noscos es que no pego al al aire en realidad los noscos no, yo por el pedrucho me he invitado a la suficina de Montepena Montepenar Montepenar Big Club ha hecho vamos vamos a encontrarnos nosotros dos porque si no no nos va no vamos a encontrar gente en la vida ah, otro muerto por quitarme el arma, chaval mira que hay otro a ver ha hecho chicos si me vienes ahora mismo tengo el brazo reventado y tal le dan todo lanzaventosa vale, otro muerto este pueblo co es que ¿por qué le ponían este mudo pueblo co? ah, vale por el pueblo que es un cono es un cono otaku como naku ah, chicos es que Miguel tiene otra cuenta se llama otaku como naku yo tengo otra cuenta Miguel, ¿te puedes creer que...? ¿qué? no no, Dios he ganado he ganado he ganado ah, vale 6 días, Fernando vale está guapo este mudo, ¿eh? sí ah, que ya hemos terminado sí, he ganado y ahora ¿en serio vamos a terminar el video sin andar rápido? ¿papemos otra? no, no tenemos que hacer chicos ¿qué crees que hagamos? ah, vale que no me escuchan contamos chistes chicos voy a ver qué hacemos ¿vale? voy a ver cuánto dura el video y ya veremos qué vamos a hacer ¿vale? 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 ¿vale?